La escuela pública está en el alma del pueblo y el alma del pueblo tenemos que tenerla, compañeros. Eso es lo que ataca, eso es lo que ataca. Vienen por los maestros que peleamos para que no se asombra. Nosotros queremos libertad de cátedra, ¿saben qué queremos? ¿Sabe Bullrich qué queremos? Calidad educativa. Pero para que haya calidad educativa, los mejores tienen que estar frente a las escuelas, frente a los distritos y frente a los grados y no los que diga el dedo de Bullrich, el dedo de Macri o el dedo de los funcionarios de turno. Eso es calidad educativa y no las pavadas que dicen en todos los medios de prensa siempre. Para nosotros la plata no es todo. Para nosotros la educación es muy importante y cuando vemos que atacan a la educación, la defendemos, pese a que nos amenazan con descontardidad de paro. Por eso el paro fue del 98% de acatamiento, porque no le tenemos miedo ni a Bullrich ni a nadie que venga para atacar la escuela pública.